Hola, bienvenidos a mi canal. Soy María Eugenia de Cuponeando con la Friend y en esta ocasión te voy a presentar las ofertas que vamos a tener disponibles para la próxima semana en la tienda de Walgreens, empezando el domingo 6 de diciembre y terminando el sábado 12 de diciembre. Entonces quédate para que veas cuáles van a ser esas ofertas. Bueno, para empezar, quiero aquí iniciar el video con estas definiciones que son las que voy a estar utilizando en los planes de compra que te voy a mostrar de las ofertas. Por si tú eres nueva, veas cada una de estas opciones. Aquí dice qué significa cada una de las abreviaciones que yo agrego en mis planes de compra para que no se te complique. De cualquier manera, cualquier duda que tengas, házmela saber aquí abajito en comentarios. Entonces, revisando estas definiciones, pues vamos a continuar con las ofertas. Primer cupón que vamos a tener disponible y que ya a algunos le dimos clic en la aplicación, es este cuponcito que está diciendo Walgreens que si nosotros gastamos a cierta cantidad, nos van a estar regresando cierta cantidad de cash reward. Los cash rewards, recuerda que son los puntos que teníamos en el sistema anterior de la tienda de Walgreens. Estos cash rewards son equivalentes a dólares. Aquí te está diciendo este cuponcito cuál es la cantidad que tú debes de gastar. Te está diciendo que si gastas $25, vas a estar recibiendo 5 cash reward. Si gastas $40, vas a estar recibiendo 10 cash reward. Y si gastas $100 o más, vas a estar recibiendo 30 cash reward. Este cuponcito no puedes utilizar cash reward para pagar o como decíamos antes, puntos. Entonces, por lo tanto, esto se tiene que pagar en cash. También este cuponcito o este cuponcito solo aplica una sola vez por transacción. ¿A qué se refiere con eso? Que si tú compras a lo mejor $65, no te va a estar regresando 15 cash reward. Te va a estar regresando nada más 10 cash reward. Entonces, tómalo en cuenta. Es una aplicación de este cupón por compra. Este cuponcito se puede hacer varias veces. Como te menciono, solamente aplica una vez por transacción. Pero si tú realizas varias transacciones en un solo día, lo puedes utilizar, ya que este cupón se puede utilizar varias veces. Lo tienes en tu aplicación o si no lo tienes en tu aplicación, puedes escanear el código de barras que está aquí. Lo puedes tomar una captura de pantalla y lo presentas para que te lo hagan válido porque se puede escanear también. Y este cuponcito, si te fijas en la fecha, va a estar disponible del 6 de diciembre hasta el 19 de diciembre. Muchos preguntan que si puedes utilizar cupones, como es la compra antes o después de cupones. Tú llegas a la cantidad que te está solicitando. Ejemplo, si tú quieres obtener 5 cash reward, tienes que llegar a $25. Y después de esos $25, ya se te van a estar descontando tus cupones de fabricante o manufacturer coupons. De esta manera, tú vas a pagar más y sí vas a estar recibiendo tus 5 cash reward. También aquí, dentro de lo que vienen siendo los cupones de fabricante, entran las Catalinas o Registered Award, ya que si te fijas en la parte de arriba, estos cuponcitos dicen Manufacture Coupon. Son cupones de fabricante igual que los de periódico, por lo tanto, se aplican después de que tú llegues a la cantidad, igual que los cupones de fabricante que te acabo de mencionar. Cupones EBC, ya te mencioné en la primera hoja, ¿qué significan esos cupones EBC? Afectan tu total, por lo tanto, los tienes que descontar antes de que llegues a la cantidad. Descontando esos cupones EBC, tú debes llegar a la cantidad que te está solicitando el PERC y después de esa cantidad que tú ya llegaste, se descuentan los cupones de fabricante. Este cuponcito, como te mencioné, se puede utilizar en la tienda escaneando este código de barras o si tú lo tienes en la aplicación, se va a aplicar automáticamente a tu compra, pero también lo puedes utilizar en compras online que puedas pasar por ellas, que son las compras pick-up que actualmente las hemos hecho mucho. Mencionado lo anterior, te voy a estar mostrando los juguetes, van a estar en la tienda de Walgreens en compra dos y te vas a estar llevando dos totalmente gratis. También vamos a tener 10 dólares de descuento en perfumes de diferentes marcas, solamente hay que saberlos distinguir ya que algunos tienen otra oferta, pero estos que están mostrando en el circular y también en la tienda que van a estar marcados, van a tener 10 de descuento por alguno de ellos. Pero estos 10 de descuento, como son descuento de la tienda, te afecta tu total si tú quieres utilizar lo que viene siendo el PERC que te mencioné en la página anterior. En lo que vienen siendo estas compras de los juguetes y de los perfumes, tú puedes utilizar Cash Award para pagar o también puedes utilizar algún Register Award para pagar menos de tu bolsillo. Siguiente oferta es en los productos chocolates que se llaman Lindt Chocolate. Estos productos van a estar a 2 por 7 dólares. Vamos a tener un cupón disponible en el librito de Walgreens que es Cupon IBC de 1.50 de descuento en dos productos. Tu total a pagar sería 5.50 más impuesto, pero en esta oferta tú puedes utilizar Cash Award para pagar o también algún Register Award ya que no tenemos ningún cupón de fabricante. Y de esta manera pues pagarías menos de tu bolsillo. Siguientes ofertas que vamos a tener es en los productos de galletas Royal Dance y también los Popotitos o no sé qué son. Firo Lime, así se llaman. Van a estar en la oferta de compra uno y el siguiente te va a quedar totalmente gratis. Entonces, ahorita están en la misma oferta. Las galletas están en un precio de 5.29. Puede que varíen por tienda. También puede variar el costo en lo que viene siendo online. Entonces, nada más contempla eso. Ya bien, los palitos de chocolate están a 4.99. Igual compra uno y el otro te va a quedar totalmente gratis. Entonces, si compras unas galletas, van a estar costando dos galletas por 5.29 o dos palitos de esos de chocolate, dos por 4.99. Puedes combinarlos también, pero el que te van a estar cobrando es el de mayor valor. Siguientes ofertas vamos a tener en refrescos y en ice cream de Blue Bell. Esta oferta me gusta mucho, pero no creo realizarla esta semana. Tenemos los refrescos de 7up, Canada Drive, también los de Dr. Pepper y otras adicionales. En el precio de compra 3 por 3 dólares, vamos a tener el tocino por 2 por 8 dólares. Los 12 packs de 7up, Pepsi, Coca-Cola y otros van a estar a 3 por 10.99. Los productos ice cream que tenemos aquí y los Blue Bell van a estar en 5 dólares con 49 centavos. Si tú vas a utilizar algún Register Award para pagar estos productos que no tenemos cupones, te recomiendo que si llevas los 12 packs, que te los escaneen uno por uno, ya que recuerda que los Register Award son uno por producto. Y si tu cajero te escanea solamente un producto y manualmente te pone tres, eso cuenta como un producto. No son tres productos diferentes y por lo tanto no vas a poder utilizar Register Award porque necesitas que te los escaneen solos. Igual con la 7up, igual con el Bacon, todo eso tiene que ser escaneado cada uno. Entonces coméntale a tu cajero que quieres hacerlo así para que se pueda aplicar muy bien tu Register Award. O también puedes utilizar Cash Award para pagar estas compras y que salga menos dinero de tu bolsillo. Siguiente oferta es en los productos Revlon y Allmay. Y hay que tener muy en cuenta que aquí nos está diciendo que excluye las liquidaciones. Estos productos están en la oferta de compra uno y el siguiente al 50%. Y aparte está en la oferta de compra dos y te van a estar regresando tres Register Award. Entonces vamos a hacer la compra con los productos más económicos, que son los productos bálsamos de Revlon. Esos productos están en un 4.99, puede variar por tienda. Recuerda que también los precios varían online. Pero pues yo te voy a hacer más o menos el plan de compra con 4.99. El siguiente te va a estar costando a 2.49. En estos dos productos se te va a hacer un total de 7 dólares con 48 centavos. Vas a estar recibiendo 3 dólares en Register Award por comprar dos productos. Y en esta oferta tú puedes utilizar Cash Reward para pagar. Y después de esa recompensa tu compra va a quedar por 4 dólares con 48 centavos. Si tú necesitas estos productos, pues realiza la compra. Si no, pues puedes dejarla para otra ocasión. Siguiente oferta son los productos Olay Body Wash y Allspice. Estos productos van a estar en la oferta de compra dos por 12 dólares. Pero también aquí dice que vamos a tener un cupón. Pero por lo pronto, pues el cupón que tenemos disponible es el que te estoy mostrando aquí de 2 de descuento en dos productos. Este cuponcito vence el 26 de diciembre. Por lo tanto, pues todavía va a estar disponible. Estos productos, como te menciono, van a estar a 2 por 12 dólares. Pero también cuando compramos dos, vamos a estar recibiendo 4 Cash Rewards. Después de utilizar 2 dólares de descuento en dos del cupón que te estoy mostrando aquí, vamos a pagar 10 dólares más impuesto. Pero vamos a estar recibiendo 4 Cash Rewards por comprar dos productos. En esta oferta tú puedes utilizar Cash Rewards para pagar menos de tu bolsillo. Recuerda, Cash Rewards son los puntos que teníamos en el sistema anterior de Walgreens. Después de tu recompensa de los 4 Cash Rewards, tu compra va a quedar por 6 dólares por dos productos Body Wash o Lay. Siguiente oferta son los productos Secret y Old Spice. Estos productos van a estar a comprados por 10 dólares. Y también vamos a tener la oferta de gasta 10 dólares y recibes 4 dólares en Cash Rewards. Entonces, tenemos disponible un cuponcito de 2 dólares de descuento en un producto de Old Spice. Este se va a vencer hasta el 31 de diciembre, así es que todavía está disponible. Comprando dos productos Old Spice de Sodrante van a ser 10 dólares. Vamos a estar usando un cupón de 2 dólares de descuento en un producto que tenemos en la aplicación. Vamos a estar pagando 8 dólares más impuesto. Pero vamos a estar recibiendo 4 Cash Rewards. En esta oferta no podemos utilizar Cash Rewards para pagar, ya que la oferta dice Spent. Y estamos recibiendo Cash Rewards. Cuando se recibe Cash Rewards y la oferta dice Spent, no podemos utilizar Cash Rewards para pagar. Después de mi recompensa de 4 Cash Rewards por gastar 10 dólares, mi compra va a quedar en 4 dólares. Siguiente oferta es en los productos Crest, Oral-B, Cuidado Dental. Estos productos van a estar en 3 dólares. Y aquí nos menciona que por comprar dos productos vamos a estar recibiendo 3 dólares en Register Rewards. Pero también acuérdense que tenemos un cupón disponible de 3 dólares de descuento en dos productos. Por lo tanto, la compra va a quedar 2 Crest u Oral-B por 3 dólares. Tu total por esos dos productos va a ser de 6 dólares. Vas a estar utilizando un cupón de 3 dólares de descuento en dos que tenemos en la aplicación de Walgreens. Vamos a pagar 3 dólares más impuesto, pero vamos a estar recibiendo 3 dólares en Register Rewards. En esta oferta podemos utilizar Cash Rewards para pagar. Y después de la recompensa, nuestra compra va a quedar totalmente gratis con esos 3 dólares en Register Rewards. Siguiente oferta es en los productos Bounty y Charmin. Recuerda que muchas tiendas tienen límite en productos, así es que espero y tú puedas realizar esta compra. Si no, pues lamentablemente no se va a poder realizar. Esta compra está de la siguiente manera. Dice que 4.99 Bounty o Charmin. Y también están que nos van a regresar 5 dólares en Register Rewards por comprar 3 productos. Entonces, si tu tienda no tiene límite en estos productos o tiene límite de 2 por cada producto, pues sí vas a poder realizar esta compra. 3 Bounty o Charmin o los puedes combinar por 4.99 cada uno. Tu total sería 14 dólares con 97 centavos más impuesto, pero vas a estar recibiendo 5 dólares en Register Rewards. Puedes utilizar Cash Rewards para pagar. Y después de tu recompensa, tu compra quedaría por 9 dólares con 97 centavos por esos 3 productos. Siguiente oferta son los productos a Hacks y Down. Este a Hacks es de 40 onzas y el Down es de 7 onzas. Estos productos van a estar en 99 centavos cada uno. No necesitamos ningún cupón para tener ese precio. No hay límite en la oferta a menos que la tienda te marque algún límite. Y en esta oferta, tú puedes utilizar Cash Rewards para pagar o Register Rewards para que salga menos de tu bolsillo. Siguiente oferta tenemos en alimentos. Yo les recomiendo muchísimo comprar esta Hacks. Hacks está, compra una y la siguiente te queda gratis. El costo que yo tengo online es de 4 dólares con 79 centavos. Puede que en la tienda varíe un poco de precio. Y estos son los tamaños grandes. Son de 32 onzas. Compra uno y el otro totalmente gratis. También la Azúcar Equal y Truvia están en la misma oferta. Y si te fijas aquí, te estoy mostrando un precio de la Equal Rosa que tiene 100 paquetes por 1.99. Compras uno y la siguiente te queda gratis. Entonces, si tú quieres o necesitas alguno de estos productos, pues puedes aprovechar. Pero también los productos congelados que te estoy mostrando aquí. Diorno, Hot Pockets. Creo que son unas flautas de pollo. No sé la verdad. Y este es DJI Fridays. Van a estar a 2 por 5 dólares. Y la carne molida a 2.99. Que en Walgreens, perdón, Walmart o Kroger están en 3.99. Esta libra de carne molida. Entonces, estas ofertas las puedes pagar con Cash Reward. También las puedes pagar con algún Register Reward por si lo necesitas. Siguiente oferta son los productos Purex. Los productos Purex están a compra dos. Perdón, compra uno y el otro te va a quedar totalmente gratis. Por lo tanto, nada más vas a pagar por uno. Entonces, aquí los más económicos son los packs, que son los Purex de bolsita. Estos productos están a 5.99. Por lo tanto, tú vas a tomar dos y nada más vas a pagar 5.99. Puedes utilizar Cash Reward para pagar o algún Register Reward, ya que Purex no vamos a tener cupones disponibles. No podemos utilizar cupón en el producto gratis. Por lo tanto, nada más podemos utilizar un cupón o un Register Reward, pero como te menciono, pues no vamos a tener cupones disponibles. Siguientes productos que van a estar en oferta son los Coffee Mate. Estas cremitas Coffee Mate de 16 onzas van a estar en un precio de 4 dólares cuando compras dos. Este cupón va a estar en la aplicación, pero también puedes utilizar el que te estoy mostrando aquí, que va a estar en el circular. Pero también sabemos que muchas tiendas no manejan el circular impreso, pero lo puedes mostrar ya sea en tu circular digital o también esta foto que te estoy agregando. La diferencia, muchos yo sé que ustedes pueden mencionar que en algunos lugares está más barata esta cremita, pero muchas veces los Cash Reward nos ayudan para pagar menos de nuestro bolsillo y de esta manera puedes gastar menos. Entonces, también contempla que este tiene límite de 4 por transacción, pero en Nuevo México no tiene ningún límite. Este cuponcito se puede utilizar muchas veces, pero recuerda que por transacción, para que se aplique ese precio de 2 por 4, son 4 por transacción, 4 productos. Puedes utilizar Cash Reward para pagar y también Register Reward para que no pagues de tu bolsillo. Siguiente oferta y es los productos Scott. Los productos Scott están en una oferta de $7.99. Estos productos te los recomiendo porque son muy duraderos y aparte en precio regular están a $11.99, tanto en CVS como en Walgreens. Entonces, esta oferta de $7.99 te va a quedar muy bien. Y aparte tenemos reembolso y también puntos adicionales en la aplicación de Fetch Reward. Recuerda que varían por cuenta. Entonces, aquí yo tengo que para el Scott en iBora tenemos $0.25 de reembolso y en Fetch Reward no nos aparecen exactamente los puntos que vamos a tener, pero sí te va a estar dando puntos adicionales. Entonces, estas dos aplicaciones te dan reembolsos por comprar productos. Si no sabes cómo utilizarlas, aquí arribita te voy a dejar el link de los videos para que sepas cómo utilizar estas dos aplicaciones. Pero también si agregas mi código de referencia, si eres nuevo y bajas la aplicación, te van a estar regresando puntos adicionales o algún bono de bienvenida por poner mi código de referencia. Entonces, aquí te dejo los códigos de referencia y en la parte de arriba te dejo los links de los videos para que sepas cómo utilizar estas aplicaciones de reembolso. Entonces, el producto te va a costar en $7.99. Vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos en un producto. Este cupón está en la página de scombrand.com. Aquí abajo en la caja de comentarios te voy a dejar el link para que te vayas y lo puedas imprimir. 50 centavos en un producto, vas a estar pagando $7.49 más impuesto. Pero para que no pagues de tu bolsa, puedes utilizar algún cash reward. Para que no estés gastando más, puedes utilizar 5 cash reward y nada más pagarías $2.49 más impuesto y vas a estar recibiendo 25 centavos de iBora y puntos adicionales en Fetch Reward. Siguiente oferta son los productos Viva y Cotonell. Estos productos van a estar en la oferta de $5.99. Cotonell tenemos cupón disponible en scombrand.com de 55 centavos de descuento. Aparte, recuerda que tenemos también algunos puntos adicionales en Fetch Reward. Puede que los tengamos, así es que no olvides escanearlos para esa aplicación. Y también en iBora, yo ya lo utilicé, a lo mejor por eso a mí no me aparece, pero también puede que en tu aplicación de iBora tengas algún reembolso. Este Cotonell te va a estar costando en $5.99. Vas a estar utilizando el cuponcito de 55 centavos en un producto. Tu total a pagar va a ser de $5.44 más impuesto. En esta oferta tú puedes utilizar cash reward para pagar. Siguiente oferta es en los productos Complete Home, que son las bolsitas Ziploc. Estas bolsitas Ziploc es compra una y la siguiente te va a quedar totalmente gratis. Comúnmente esta oferta te va a estar costando $2.79 por los dos productos. Puede que en tu tienda varíe de precio, va a variar un poquito nada más. En esta oferta tú no necesitas ningún cupón. No hay límite en la oferta en tu tienda y puedes utilizar cash reward o algún register reward para pagar. Siguiente oferta es en los productos Tight Simple, Downy, Unstoppable y Bones. Estos productos son los pequeños, ¿ok? Y hay que contemplar que tenemos cupones disponibles, pero tiene límite de uno por transacción. Entonces hay que ver aquí que si compramos cuatro productos, ya sea combinados o iguales, nos van a estar cobrando $8 por esos cuatro productos. Tenemos un cupón disponible en el RetailMeNot de, ¿qué será? ¿Noviembre 8? Este cuponcito de noviembre 8 tiene límite de uno y el correcto es el de 50 centavos. Revisa muy bien las onzas, ya que el de 50 centavos es para 36 onzas o menos. El de un dólar es para productos más grandes, por lo tanto el de un dólar no se debe de usar en esta compra. 50 centavos en un producto, si tu tienda no te permite llevar más de límite, entonces con este descuento tú pagarías $7.50 más impuesto. Puedes utilizar cash reward para pagar o también aquí puedes aprovechar y meter algún register reward. Si tu tienda te permite usar más cupones de lo que marca el límite de tu cupón, tu compra quedaría por $6 utilizando cuatro cupones de 50 centavos. Siguiente oferta es en las gift cards. Estas gift cards que estás viendo aquí de Google Play, Cabela's, Wayfar y Boss Pro Shops, algo así. Tienes que comprar $25 de cada una, compras dos y te va a estar regresando Walgreens una gift card de $5 de su tienda. Tú tienes que tomar la gift card para que marque totalmente en cero. El cajero no te la va a dar, tú la tienes que llevar junto con tus dos gift cards que están aquí. Estas gift cards o esta oferta, ninguna gift card puede pagarse con cash reward o puede pagarse con register reward. Estas se tienen que pagar con dinero, ¿ok? Ni dinero de la tienda ni de alguna devolución de Walgreens, tiene que ser totalmente cash. Siguiente oferta y para las que no fuimos corriendo a Bath & Body Works, que están caras las velas. Tenemos la oferta de compra una y dos te van a quedar totalmente gratis. Son en las velas de la marca de la tienda de Walgreens. Estas velas van a estar en un precio de $9.99. Son las velas grandes. Entonces, tú vas a estar comprando tres velas por $9.99. No necesitas ningún cupón, es oferta semanal. Y tú puedes utilizar algún cash reward para pagar o register reward. Recuerda que productos gratis no podemos utilizar un cupón, que sería no podemos utilizar cash reward. Perdón, register reward, pero sí puedes utilizar cash reward para pagar. Y pues, puedes utilizar 10 cash reward y pagarías un poco más de los impuestos. O también puedes utilizar algún register reward que tú tengas disponible y pues pagarías menos de tu bolsillo. Siguiente oferta es en los hand sanitizer. Estos hand sanitizer están en compra uno y el otro te queda gratis. Lo que es el costo de este hand sanitizer es $4.99. Para esta oferta no necesitas ningún cupón. Y puedes utilizar cash reward para pagar y también register reward. Recuerda que para el producto gratis no podemos utilizar register reward o algún cupón. Siguiente oferta es en los productos Nexus. Nexus va a tener la oferta de gasta $20 dólares y vas a estar recibiendo 10 cash reward. Estos productos van a estar en un precio de $11.99. Puede variar, puede variar online y puede variar en tienda. Ya está en ti si quieres hacer la compra online o en tienda. Los productos, yo te estoy recomendando aquí este de $11.99. En dos productos Nexus vamos a tener el total de $23.98. Vas a estar utilizando dos cupones de RetailMeNot que van a salir este domingo de $5 en un producto. Pero también vamos a tener disponible en la aplicación un cupón. Puedes utilizar el cupón de la aplicación de $5 y solamente uno del RetailMeNot. Descontando esos dos cupones de $5, tu total a pagar sería $13.98. Pero vas a estar recibiendo 10 cash reward. No puedes utilizar cash reward para pagar esta oferta ya que dice spend. Por lo tanto, no puedes utilizar cash. Siguiente oferta son los productos Gillette. Los productos Gillette están en la oferta de gasta $20 dólares y recibe 10 cash reward. No podemos utilizar cash reward para pagar ya que aquí dice spend, gasta. Por lo tanto, no se puede utilizar cash reward para pagar que anteriormente eran los puntos del sistema de Walgreens. Yo te estoy haciendo aquí el plan de compra con productos con estos precios que están ahorita. No sé si vayan a cambiar. Es que aquí nos marca que tenemos precios desde $9.99 hasta $19.99. Vamos a contemplar que los precios van a continuar como están ahorita y vamos a hacer el plan de compra de esa manera. Entonces, un Venus te saldría en $9.99 que es el que te estoy mostrando aquí en la imagen. Un Gillette Plus te va a salir en $12.99. Estos dos productos te van a dar un total de $22.98. Vas a estar utilizando un cupón que está disponible en la aplicación de $5 de descuento en un producto Gillette. Vas a estar utilizando un cupón de $4 de descuento en uno en Venus. Tu total a pagar sería $13.98 más impuesto, pero vas a estar recibiendo 10 cash reward. No puedes utilizar cash reward en esta oferta, pero después de tu recompensa, tu compra va a quedar por $3.98, que sería similar a la de Nexus. Siguiente oferta es los productos Crest Scope. Estos productos que son enjuagues bucales te van a estar costando $3.99 cada uno. Vamos a tener un cupón disponible de $3 de descuento en dos productos, pero también están en la oferta de compra 2 y vas a estar recibiendo $4 en Registered Award. En dos productos te va a ser un total de $7.98. Vas a estar utilizando un cupón de $3 de descuento en dos productos que va a estar disponible en la aplicación de la tienda. Vas a estar pagando $4.98 más impuesto. Vas a estar recibiendo $4 en Registered Award. En esta oferta tú puedes utilizar cash reward para pagar y después de tu recompensa, tus dos productos van a quedar por $0.98. Siguiente oferta es en los productos Colgate. Los productos Colgate van a estar en un precio de $2.99 cada uno, pero también tenemos oferta de compra 2 y vas a estar recibiendo $5 en Cash Reward. En dos productos se te va a ser un total de $5.98. Vas a estar utilizando un cuponcito de $0.50 en un producto que va a salir en el SmartSource de este domingo. Vas a estar utilizando otro cuponcito de $0.50 en un producto que está disponible en la aplicación de la tienda. Descontando esos dos cuponcitos, tu total a pagar va a ser de $4.98 más impuesto, pero vas a estar recibiendo $5 en Registered Award. Por lo tanto, en esta oferta, como dice Buy, tú puedes utilizar Cash Reward para pagar, pero después de la recompensa, tu compra va a quedar con ganancia de $0.02. Muchísimas gracias por haber visto este video. Estas son las ofertas que tenemos en el circular de la tienda. Sabes que empezando el domingo podríamos tener cupones adicionales en la aplicación y por lo tanto podrían cambiar un poco las cuentas, pero más o menos espero y te hayas dado una idea de las ofertas que vamos a tener disponibles en la semana. Y si necesitas alguno de los productos, pues los aproveches en esta semana que empieza el 6 de diciembre y termina la oferta el 12 de diciembre. Muchísimas gracias por haberte quedado a ver este video. Gracias por tu gran apoyo. No olvides regalarme un like y también suscribirte si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que recibas las alertas de los videos nuevos que se van a estar subiendo en el canal. Que tengas muy bonito día. Gracias por haber visto el video. Bye, bye. Bye.